Escúchame, cierra tus ojos, la noche y el día, tus sueños al cielo, el cuerpo y la mente, no hay nada, nada que perder. La luna, la reina, el sol, el mar, esta es la isla, perfecta para ti, la isla, esta es la isla, la isla, por ventana. Para arriba. La isla, la isla, por ventana. Solo, solo, solo 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 por mentira Solo, solo, solo por mentira Siente la isla, siente la isla Siente este ritmo Solo, solo por mentira Cierra tus ojos Los guayos Shakers y Riko Anasconi son de vuelta Una noche en Bangkok Y el mundo es tu oíster Una noche en Bangkok Una noche en Bangkok Una noche en Bangkok Y el mundo es tu oíster There are some temples But the pearls ain't free You'll find a God in every golden boy star And if you're lucky and the God's a sheep I can feel an angel sliding up to me One night in Bangkok A night in Bangkok makes the heart and humble Not much between despair and ecstasy A night in Bangkok and the tough guys stumble Can be together with your company I can feel the devil walking next to me Ladies and gentlemen The Vinyl Shakers and Riko Anasconi are back One night in Bangkok One night in Bangkok and the world's your oíster One night in Bangkok and the world's your oíster ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!